La función judicial del país está atravesando momentos de total descomposición y esta descomposición se muestra, se presenta en la forma de recursos constitucionales que le permite a delincuentes salir de las cárceles o ser movidos con tratos especiales por sobre lo que decide el gobierno acerca de su peligrosidad. Jueces que no resuelven a tiempo las causas o persecuciones en algunos casos. Lo cierto es que esta podredumbre del sistema judicial debería de tener coto en el Consejo de la Judicatura. Pero resulta que el organismo que es llamado a controlar a los jueces de nuestro país está inmerso en disputas legales de terribles consecuencias. De los cinco consejeros, cuatro tienen procesos investigativos penales por parte de la Fiscalía General del Estado por obstrucción, por tráfico de influencias e incluso por otros motivos más. En esa situación, ¿cómo se pretende que un Consejo cuestionado por sus actos y inmiscuido en un proceso de investigación se permita nombrar más jueces cuando no hay la transparencia ni la confianza de la ciudadanía para hacerlo? Entrabados en un proceso de reclamo de dinero con el Ejecutivo a través de la función judicial entorpecen más la recuperación de este sistema. No se entiende por qué no hay la voluntad del Presidente de la República y de su Ministro de Finanzas de sentarse con el señor Terán y revisar las cuentas y aportar revisando, determinando que la ocupación de los dineros y los fondos públicos sea con total transparencia y para los motivos correctos. El país no va a funcionar nunca y no va a cambiar nunca si no tenemos un sistema judicial en el que el pueblo confíe, en el que los ciudadanos confíen y en el que los inversionistas confíen. Nadie vendrá a este país para poner su dinero si es que no sabe que tendrá una justicia que puede defenderlo sin ningún tipo de incertidumbre, temor o conocimiento de que hacen lo que les da la gana. Ha llegado el momento en que alguien comience a cuestionar los actos de estas altas esferas y el pueblo totalmente desconectado de esta realidad permite, con su ignorancia, que este tipo de cosas pasen y que nadie tenga consecuencias por ellas. Nosotros vamos a observar los actos del Consejo de la Judicatura y ahí la Fiscalía tiene un gran trabajo por hacer, porque así como se pide celeridad para otros casos por parte de las asambleístas, ¿por qué no piden celeridad en los casos de investigación a los consejeros del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué no se exige esa rapidez para que aquellos que están controlando la justicia no lo hagan más tiempo justamente por dilación de ese mismo sistema? Estamos en momentos graves en los cuales solo una nueva asamblea renovada probablemente tenga la capacidad de entrar a fiscalizar con dureza, con rigidez, pero con objetividad los actos de un sector judicial, pero no para favorecerse, sino para favorecer a los ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!